Buenas tardes amigos, estamos de vuelta, hemos de vuelta, jolín, la cabeza que tengo. En fin, estamos de vuelta en InSoundMind y pues la verdad es que no sé en qué parte nos hemos quedado, parece que hay electricidad ahí, así que como ya lo hemos hecho una vez pues vamos para acá, hacemos esto para que no haya electricidad y estamos libres, somos libres. Aquí ya lo sé lo que pasó, todo eso sí. Lo que me falta son las monedas, que al parecer, espera un momento, es una llanura redonda. Vale, hacia dónde tengo que ir ahora. Ahora, atrae al vigilante a los espejos, quedan dos, desbloquea y llega a la sección de juguetes. Quedan cuatro juguetes. Abre la caja fuerte del gerente, coge todas las pastillas de Oma. No creo que... Vamos a ver. Sección de juguetes, estamos aquí. Sección general, sección de juguetes, es por aquí, ¿no? Sección de alimentación, la verdad es que no lo es él. ¡Hostia puta, hostia puta! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viniste ahora enfrente mío? Enfrente mío, al principio del vídeo. Me da... Me da... Me da un ataque al corazón, me da un ataque al corazón, tío. ¿Esto qué es? No, 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 no. A ver... Si, si vienes... No vengas, por favor. ¿Dónde está el espejo? ¡Ah, el espejo está aquí! Ven, 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 ven. Ven, preciosa, preciosa, preciosa. ¡Preciosa! Yo estuve muy cerca. Una llave. Veinte, no se muestran. Joder, tío. Es que este juego me está haciendo gritar bastante. Y eso no es bueno, no es bueno para mi corazón. Vamos a ver... Ah, al lado este de mantenimiento. ¿Por qué West es oeste? ¿Esto qué es? En la etiqueta pone 1,99. Y sé que con eso tengo que ir a... ...a las cajeras... ...a que me den el cambio, supongo. No... No... Sip, 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 sip. La puerta del West Wing no funciona. ¡Oh, suceso! Aquí tenemos un mapa. El trastero está abajo. Y por aquí vamos hacia el almacén. Pero por ahora vamos a coger... Vamos a ver qué hay en el almacén. ¡Oye! Vale. Un teléfono... Al llegar a la escena... ...la sospechosa ya se había auto-infligido una puñalada en el abdomen. Oye, tengo que ir porque los perros... ...gritan. Esperen. Bueno, en fin. ¿Y esto de vuelta? Disculpad. ¿Eso? Que los perros... ...algunas veces no se llevan bien. Uy. Y hay que vigilarlos. En este caso hay que mantenerlos separados. En fin. Continuemos. Al llegar a la escena. La sospechosa ya se había auto-infligido una puñalada en el abdomen y una herida mortal en el cuello. Se avisó a los paramédicos y se utilizó cinta policial para acordonar la escena del crimen para la investigación. La sospechosa fue identificada como la señorita Virginia Rule, que aparentemente tenía problemas para mostrarse en público y o ver su propio reflejo. Se declaró... ¿Eh? ¿Eh? Aquí había alguien. Y aquí había alguien. O algo. Muñeco de hermano. Es su hermano. Algo está pasando. Un poltergeist. Pero si no pulso nada, pues no pasa nada. Algo está pasando. ¿Dónde está mi pistola? Mi pistola. Mi pistola. No pasa nada. No pasa nada. Uy. Este juego en serio me da los jibijibis. Me da los jibijibis. Me da los jibijibis. Cámara refrigerada. Uff. Mira. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Pistola. Sí, 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 sí. Ahora bien. Todavía. Aquí. Aquí que hay. Son pilas. Que no necesito necesariamente ahora. Muñeca de madre. Es su madre. Uy. Uy. Que tengo que hacer. Que tengo que hacer. Que tengo que hacer. Que tengo que hacer. Esto. Bueno. Estoy muerto. Por aquí. Estos manequines. Son. Unos salvavidas. Oye. Muchas gracias. Y. Me encanta. Me encanta. Tío. Me encantan estos manequines. Y. La forma en que se mueven. O no se mueven. Es. Absolutamente. Genial. Tío. Me encanta. Me encanta. Y. Es que. Ayudan tanto. Que. Son muy. Son muy. Ostras. Son muy simpáticos. Los manequines. Son muy simpáticos. Los manequines. Muedes de carga. Este juego. Es muy. Creepy. Pero mola. 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 No soy. Uno de estos que juega. Juegos de terror. Infinitivamente. Oye. La puerta se atasca mucho. Tiene que haber algún tipo de fallo eléctrico. En fin. ¿Te acuerdas del truco del montacargas que te enseñe? Hace eso. Pero ten cuidado. Dave. En Dave confiamos. En Dave. Confiamos. ¿Esto qué es? Ah. Vamos a ver qué hay. Pilas. Pilas. Puntos de salud. Munición. Eso es importante. Necesitamos. Necesitamos una llave. ¿Dónde? Lo puedo encontrar. ¿Podemos ir arriba? Creo que no. Creo que necesito encontrar la llave primero. Antes de... Antes de poder hacer esto. Entonces, vamos para acá. Anda. Aquí está... Interesante. Batería. ¿Qué es esta música? ¿Qué es esta música? ¿Qué es esto? No hay uno. Oh no. Oh no. Algo va a pasar. Algo está pasando. Munición. Gracias. Sala. Sala. Volvemos a estar aquí. Eh. No. Oficina. Pasillo. Sala de compresores. Sala de vigilancia. Pasillo. A ver. Esto. Me da mal. Me da mal. Mala. Mala yuyu. Me está dando mal. Mal. Mal yuyu. Es que tengo que... La verdad es que no lo sé. No sé qué tengo que hacer. Tengo que ir. Allí. Pero ¿cómo llego hasta allí? Necesito una llave. ¿De dónde saco la llave? ¿Esto se puede explotar? ¿Munición? ¿Munición? Batería. Y HP. No me sirve de nada. Bien. Pues la verdad es que no lo sé. Nada es gratis. Ni siquiera esta llave. Aaaaaaah. Tengo que volver a las cajeras. A las cajeras. Uy no. Uy no. Uy no. Uy no. Están dando escalofrión. Tío. Aquí está. A ver. A ver. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ahhhhh. Ahhhhh. Grandidades específicos. Es un escáner de escáner. Es el escáner de escáner. cuánto quería para matar dos pájaros de un tiro los clientes que gasten cantidades específicas de dinero en postales en el momento de pagar recibirán una moneda de Omamart cada uno postales a la venta Icarus Point Mayor Elysium Park un solo artículo se puede escanear varias veces cuatro dólares cinco dólares dos cincuenta tres noventa y nueve aquí tengo que encontrarme supongo que con los postales sección general de los registros aquí tendría que haber uno sección general de registros pues no sé tú oye ya estamos de vuelta aquí al principio y eso no lo puedo mover porque no tengo dinero y esa es la puerta facilita gracias vamos a ver oh no oh no oh no oh no oh no oh no aquí tenemos ¿Dónde es esto? Que escalofríos que me entran. Ahí necesito dinero otra vez. ¿Dónde estará el último? ¿Dónde estará el último espejo? ¿Dónde estará el último? ¡Vá! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No diga eso! Sé que era ese escalofriante y todo eso, pero... que... Iba a decir, todo va a salir bien, pero ya está muerta. ¡Munición! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, la verdad es que... estoy muy, muy... pero que muy... perdido... en este momento. ¿Tengo? Tengo. Dos postales, pero... Ahí... lo puedo ir... Aquí está el... almacén... Lo puedo ir... Lo puedo ir... Ah, aquí está. Este lugar... Entonces, lo que necesito es... encontrar... ¡Ah! Otro postal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces... Tenemos que encontrar... las cajeras... ¡Ah! ¡Otro! ¡Bien! 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 Entonces, son... cuatro... Este... Ahí tenemos... una moneda... Aquí... Cinco... Ah... Icarus Point... Y uno... Tenemos otra moneda... Aquí... Dos con cincuenta... Ah... Creo que había uno... Sí, aquí tenemos... cincuenta... Y... Dos dólares... Tenemos otra moneda... Y el último es... Tres con noventa y nueve... Entonces... Ponemos uno... Dos... Ah, no... Vale, no... Ponemos... Uno noventa y nueve... Y... Ahí está... Vale... Esto... Ya está... Ahora tenemos que encontrarnos... De vuelta... Al... Al... Salón de Juegos... Si pudiese... Encontrarlo... Por aquí he venido... Y... Creo que solamente me falta... Un... Un... Espejo... Me tendría que faltar... Un... Es... 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 Para derrotarla... Me gusta... Me gusta... Me gusta... La música... Me gusta la música... Es... Bastante divertida... De hecho... Me gusta la música retro... De los videojuegos... Son beats... Los beats... Bueno... Algo pasa... Ostras... Claro... Así seguro funciona... Bien... Baterías... Necesito... Y... Munición... Oh no... Si pudiese verlo... Mejor... Ven, ven... Bien... Todo bien... Todo bien... Ningún problema con esos tíos... Ningún... Problema... Ahora... Esto es un laberinto... Hacia donde tengo que ir... No... Tengo que ir... Cuarto de la basura... Entonces... La otra puerta... Hacia donde iba... Ese es el problema con... Conmigo... No que... Es su padre... Queda un juguete... Vale... Vale... Ah... Porque el poema... Eh... Dice... Es para... Poner... Los juguetes... En ciertos lugares... ¿No? Y esto es por ahí... Claro, claro... Vale... Entonces... Lo último... Vamos por aquí... Un HP... No lo necesito para nada... ¿Qué que hay? ¡Uff! Comunica de la hija... Ahí está... Pues... Tenemos que volver... Ahora... A la sección de... Juguetes... ¡Qué dramática! Se consideraba a sí mismo una mierda... No sé por qué estás tan sorprendido... Ay... Pobrecilla... Vamos... Ah... La sección de juguetes... Ah... Aquí creo que estaba... Sí... Entonces... Mamá... La cena preparaba... Pero... Ahora en el congelador se halla... Papá dormía todo el día... Y en el muelle de cargo acabaría... En el fuego ponía la mano... Ahora en el almacén se esconde mi hermano... ¡Ah! ¡Claro, claro! La segunda parte... De cada frase... Pues es donde está... El hermano... Estaba en el almacén... La madre estaba en el congelador... Padre... En el muelle de carga... Ah... Vale, 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 vale... Eh... Mamá la cena preparaba... Papá dormía todo el día... En el fuego ponía la mano... Vamos a ver... Mamá... Estaba en la cocina... ¿Dónde está la cocina? Se supone que... Ese es el servicio... Eso... ¡Ah! Llega aquí... Esa es la cocina... Mamá estaba en la cocina... Papá... Dormía todo el día... Supongo que en su cuarto... Ups... No, no, no... Su cuarto... El hermano... Allí... ¿Y qué ponía de la hija? Yo estoy bien... Estoy bien... Pero entonces... ¡Bam! Y con la maldad me atreía... Soy una mierda sin vida... Uy... Es que los sonidos estos... Mira... Así se puede... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el ático? No... 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 ¿Dónde está la hija? Oh no Oh no, oh no, no, no Mamá la cena preparaba Es decir, está en la cocina Papá dormía todo el día ¿Dónde dormía? En el fuego ponía la mano, pero en el almacén se esconde mi hermano Yo estoy bien, estoy bien, pero entonces BAM Y como la maldad me atraía, soy una mierda sin vida Si no supongo que el papá duerme en la cama de En la cama de dos Dos personas, ¿no? Mamá en la cocina Estoy confundido Muñeco de la hija ¿Dónde pongo a la hija? Es que no pasa nada, no activa nada Estoy confundido ¿Por qué? Vamos a ver en inglés Mom was making dinner By fire, dad would... By fire, dad... Anda Mira, es que en español es completamente diferente Anda, 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 anda By fire, by fire... Dad... Slept all day In the attic Brother... Stuff, ¿verdad? In the attic he had cottage Now my brother hides in storage Me, I'm fine I'm good Then crash And since I'm bad I'm lifeless trash Entonces, ¿dónde ponemos la hija? Garbage Es una pequeña, ronda Un plato Uy, 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 uy That was the day She pulled the mirror Of its wing... Winges Hinges Putting on her mother's makeup The taste of blood and lipstick Stayed in her mouth Until the very end Ese fue el día Sacó el espejo de las bisagras Poniéndose el maquillaje de su madre El sabor a sangre Y pintalabios permaneció en su boca hasta el final ¿Y hacia dónde vamos? Es un bloque amarillo con la letra T Creo que no hay nada más aquí, ¿no? Seguimos actores El lugar, ¿qué hay aquí? Anda, qué monada Seguro que aquí pasa algo Un bloque con A A, A, A Ahora Un bloque con la letra T Un bloque con la letra T ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Letra E Un bloque con la letra T T, A, D, H, E Me pregunto que ¿Para qué sirve? Ah, aquí está el último espejo Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué sirve o sorpara? ¿Y que tengo que hacer? ¿Puedo poner algo en aquí? Ok A T E D ¿sabes qué? lo más probable es que esto sea ¿sabes qué? vamos a ver, lo miro desde este punto de vista, no pasa nada vamos a ver H A T E y si lo pongo al revés H A T E D ahí está ¿dónde sales? ¿de dónde sales? ¿de dónde sales? aquí, aquí aquí aquí, ahí aquí ¿qué haces? ¡Hanaz! ¡Hanaz! Oh, qué gracia. A ver con los fríos, pero no. Me da pena. ¿Quiere morir? Solo alguien te negó esto como tú intentar impedírselo. Me alegra ver que has fallado. ¿Quiere morir? Solo alguien como tú. ¿Quiere tratar de retirar eso de ella? Me alegra ver que has fallado. Entonces, quiero decir que ella sigue viva. ¿Dónde estás? Pobrecilla. Es bien. Te veo. Puedes restar ahora. Pobrecilla. Es una pena. ¿Este juego? Este juego trata con temas bastante... profundos. Vale. Bien. Entonces. ¿Dónde tengo que ir? Porque supuestamente ya no hay fantasma. Por fin salimos de aquí. Venga. Que no me gustó para nada ese lugar. Un laberinto es lo que es. No me gustan los laberintos. Volvemos hacia afuera. Porque dice, tiene, tiene cicatrices muble. ¿Ahora qué? ¿Aquí? ¿Continuamos haciendo plataformas? No sé, vamos hacia atrás. Porque creo que... Esto es así. ¿Qué es eso? Para este, estaba practicando en casa. Y estaba en la cama, jugando con... ...como de mi mamá. Y... Y... ...me... 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 ...tele a tu tiempo. ¡Tele a tu tiempo! No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Leí su tempo, me grabé la cabina... ...y el resto se te la... ...aparene. No sé. De sus. Mi mamá. Ma te brotei a todo el camino. Ma te brotei a dónde? Out. To the pageant. To school. Everywhere. With a busted up base and stitches. She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred. I hate her! I hate everyone! I understand. Stop looking at me! I don't know. But let's see. What does the next door wait? I don't know. 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 I don't want to see you at all. I don't know. I don't know. I have to see you at the nail level. Adiós Adiós Adiós